Los hijos le sirven a uno de bastón, miren, estas son las cosas que yo trato de hacer y de las que ustedes no se dan cuenta que salgo a caminarlos, saco a caminar con ellos, los saco a caminar como saco a guarro, para que no pase solo en la televisión, porque pasar en la televisión fue madre, yo sentí aquí que me iba a ir, esto está difícil, bueno está difícil, ¿saben qué es lo que pasa? Que ya los dedos empiezan a doler, empiezan a doler porque vamos por abajo, entonces lo que surge es de que mis tenis ya no tienen antideslizante